Dos temas en esta entrega de Impolíticamente Correcto. En la parte final vamos a hablar de por qué Donald Guerrero es intocable de cara a los tentáculos de Jenny Berenice. Pero justo antes, un abogado viene a las instalaciones de Impolíticamente Correcto y hace una denuncia que tiene que ver con un funcionario del actual gobierno, Carlos Ten, que según nos informan es sobrino del director de la Policía Nacional y que fue nombrado como director general de Codopesca. Vamos a escuchar en la parte inicial de este capítulo el testimonio de un abogado que representa a unos empresarios que fueron despojados de bienes por valor de 250 millones de pesos por parte de este funcionario. Quédate con nosotros hasta el final. Esto acaba de comenzar. Codopesca es un organismo, una institución del Estado que tiene que ver directamente con la regulación de todos los agentes que intervienen en el comercio de la pesca en República Dominicana. Entiéndase el mercado interno, así como la exportación. Pero tenemos un caso que involucra al actual director de Codopesca y una pérdida millonaria por parte de empresarios dominicanos que del extranjero vinieron a invertir en ese sector y se encontraron con una inesperada sorpresa que les tenía un funcionario vigente. Orlando Vegaso, abogado, nos tiene todos los detalles. Adelanto, Orlando. Se trata de la empresa Masala y Japones, empresa de dominicanos radicados en los Estados Unidos que vienen a invertir de retirada República Dominicana todos sus ahorros en el área pequera porque es su fuerte lo que ellos saben hacer comprar, vender y producir en este caso. Ellos le hacen una oferta al gobierno a través de una asociación de bodegueros que es una institución que se formó aquí y ganan una licitación o un proyecto para regenerar los pozos pequeros de Asua, pueblo viejo. Esta empresa hace una inversión de aproximadamente 255 millones de pesos en la recuperación desde el largo del año... Estamos hablando de algunos 3, 3.8 millones de dólares. Aproximadamente. Ese contrato fue hecho en el año 2016, 5 de mayo de 2016 y fue operando y poniéndose en condición de producir hasta la llegada de esta administración del presidente Luis Abinader que entendemos que sus funcionarios actúan bajo su mandato. ¿Por qué decimos esto? En octubre 12 del 2021 Carlos Ten a punta de Pitola con fusiles, guardia, militares interviene el proyecto. Carlos Ten es el director de Codopeca que es la persona que se encarga de regir, vigilar y asesorar a todos los productores de peces y regular la peca en el país. Él a punta de Pitola alegando una autoridad que entendemos que no tienes porque se trata de un contrato del 2016 y los contratos tienen dos formas de terminación o por voluntad de la parte o por una decisión judicial. Y en este caso, si es la voluntad unilateral entonces usted incurre en una responsabilidad que es lo que entendemos que tiene Carlos Ten en este momento frente a la empresa Masara y Japón que al momento de su intervención había una producción ya aproximado a los 608 millones de pesos. Pero, o sea, una producción para colocar en el mercado internacional. No, porque la empresa en momento estaba produciendo alevines para venta. Esos alevines tienen un precio. Por ejemplo, el alevín negro de Pilapia Negra que era lo que más había en el proyecto tiene un precio de 4 a 6 pesos en el mercado pero la roja tiene de 6 a 8 pesos en el mercado y solo unos de los de tanques tenían 9 millones de alevines unos de los 14 de tanques. ¿Pero qué alegó él para hacer esa intervención? Esa intervención él hace alegando de que una persona de nombre Manuel Lebrón supuestamente le dio una carta de intención de terminación de ese contrato y él firma con Manuel Lebrón una terminación voluntaria de ese contrato pero se olvida que el Código Civil lo que establece es que los contratos y las actuaciones consensuales tienen fuerza de ley para aquellos que lo han firmado Manuel Lebrón no es parte de ese contrato Manuel Lebrón sencillamente era el presidente y digo era porque fue expulsado por un documento que él firmó y que firmaron todos los miembros de la asociación de la Comisión de Bodeguero a la que él pertenecía o la falsa calidad que utilizó para tratar de deshacer un contrato del cual no era parte le cedió un año antes incluso de que ese contrato se hiciera un derecho a Masari Chapone para que fuera la persona que gestionara y que ejecutara todo el proyecto a cambio de una comisión Me voy a poner en el lugar de Carlos Ten el actual director de Codopesca si Manuel Lebrón llega a un acuerdo con la empresa involucrada digamos en la parte empresarial y un año después llega a un acuerdo con Carlos Ten de Codopesca no se supone que si él pudo acordar algo con tus clientes podía más tarde hacer lo mismo tanto en este caso con el gobierno no es que no hay forma porque la asociación que representaba no es firmante del contrato ellos gestionan y ceden por una comisión y hay dos cosas importantes que debemos resaltar en el contrato de intención o en el contrato que se formalizó Codopesca estableció que la empresa Masari Chapone debía establecerle o entregarle un 15% de la producción cuando usted es el organismo rector y se convierte más que un accionista porque no todos los accionistas tienen un 15% en una producción usted deja de ser el organismo rector para ser parte interesada en que se produzcan buenas cantidades ya en ese momento la empresa tenía una buena producción y estaba llegando el momento porque habían unos 5 años de amortiguamiento para preparar el proyecto y ponerlo en etapa de que pudiera producir le estoy hablando que el contrato se hizo en 2016 hasta el 2021 que ellos atienen es el momento en que la empresa realmente comienza a producir donde habían más de 36.000 madres negras más de 20.000 madres rojas estamos hablando de pescados pescados esos son tirapias cuando les digo madre igual 12.000 padrotes rojos más 26.000 padrotes machos que todos tienen un precio que tenemos detallado una demanda que ya tenemos encaminada contra Codopesca y específicamente contra Carlos Ten porque lo hizo de manera arbitraria este es su conocimiento y todos los informes del crecimiento del proyecto se le mandaban a Carlos Ten lo que pasa es que se le llenaron los ojos con que el proyecto estaba creciendo y ya había producción incluso la empresa Masara y Chapones tiene una parte social que nosotros como empresa se lo ofertamos si en Mira le vine para que lo repartieran a la comunidad a los pequeños productores ellos nunca eso le interesó sin embargo nosotros le solicitamos a Codopesca que nos dieran por escrito cuántos alevines ya han comprado desde 2016 hasta aquí porque nosotros le estamos ofertando gratis pero para ello dar lo que nosotros le entregamos gratis a la sociedad no es negocio el negocio es ello comprar pescados alevines pequeños eso es tirapia pequeña a las alevines pero se la dan a la gente no nosotros la obligación nuestra es entregar la Codopeca para que Codopeca como ente coordinador lo entregue a los terceros que desean criar en pequeñas cantidades no proyectos como este que es un proyecto grande ambicioso de muchos alevines actualmente cuál es el estatus de los bienes o la ocupación que usted denuncia que hizo Codopeca bueno al día de hoy nosotros no hemos vuelto a saber desde 12 de octubre que Carlos Ten intervino con fusiles y guardia no hemos vuelto a tener respuestas más nunca ni siquiera de la propiedad incluyendo vehículos que están dentro del proyecto plantas bombas eléctricas motores oficinas laboratorios todo Codopeca se quedó con ello que es propiedad de Mazara y Chapón no han tenido ustedes intentos de acercarse a la oficina de él mire desde octubre que ellos intervinieron hasta el mes de diciembre estuvimos tratando de buscar acercamientos personales lo cual no fue posible y por eso es que decidimos escribirle al señor presidente de la república y el presidente de la república se destapa a través de la vicepresidencia con una pequeña cartita diciendo que lo está mandando nuevamente agricultura para que agricultura sea quien decida si agricultura quien no está agrediendo porque agricultura es el organismo rector de Codopeca porque es una dirección hay algo hay algo quien nombra quien nombra a Carlos Ten el presidente olvídate el presidente olvídate ese funcionario no despacha con el ministro de agricultura no y para todos nosotros sabemos que además además te voy a decir algo el ministro de agricultura es un hombre que no le gustan los conflictos y lo que estoy viendo ahí si es como tú me planteas es un asunto totalmente arbitrario que no 100% huelo como que viene más de un asunto de del funcionario de ese organismo como tal mire cuántos años tiene Carlos Ten de edad lo sabes creo que 37 años de edad bueno ahí pudiésemos tener parte de la explicación entonces 37 creo que 37 años de edad tiene el director de Codopeca una persona joven se le llenaron los ojos con la ambición y él entiende que debió apropiarnos el proyecto a la manera que fuera ya que no se lo entregamos de manera voluntaria como él entiende y se quedó con él sencillamente dañó un proyecto millonario nosotros tenemos oferta que podemos demostrar de más de 5 mil millones de dólares de inversionistas extranjeros que tenían intención de venir a invertir a través de las empresas de Mazara y Chapone y otras que se pudiesen formar en el momento pero nosotros hemos tenido que decirles son inversionistas necesariamente que se aguanten o que se retiren de una inversión porque si eso es a nosotros y cuando digo nosotros me refiero a Mazara y Chapone que es de capital de dominicanos radicado en el extranjero pero dominicanos a esta altura como le decimos nosotros un inversionista que venga a invertir 5 mil millones de dólares cuando a nosotros con 255 millones nos han apropiado todo lo que hemos hecho en la parte final una preguntita ya para cerrar a esta altura del conflicto hay algún bajadero hay todavía la oportunidad de un entendimiento mire Mazara y Chapone siempre ha estado abierta a un entendimiento el problema es que la prepotencia de Carlos Ten no ha permitido que haya un acercamiento el día 19 tenemos la primera audiencia en la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional donde hemos demandado por daños y perjuicios pero ellos lo único que han dicho mediante un acto de aguacir hagan lo que te quieran esa ha sido la única respuesta Ten tiene alguna conexión con el director de la policía si es que la familia Ten era el pupilo del presidente de la república Carlos Ten y su padre que son constructores son personas de muy 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 cerca del presidente de la república y por eso ellos actúan con esa prepotencia porque los Ten son los de Luis Abinader bueno esta justicia es independiente esta justicia es independiente está un término y yo a doña Miriam Germán que la conocí como jueza de la corte de apelación le tengo mucho respeto porque es una persona muy seria y de ella no tengo ninguna duda ahora de que citen vacas sagradas en el gobierno si le citen y es cuestión del presidente de manera directa porque la familia Ten son los pupilos del presidente de la república Luis Abinader bueno ya que se ha hablado de un entendimiento para cerrar la plataforma impolíticamente correcto también está disponible para que la otra parte de su versión pero lo que nos interesa al final es que que se resuelva el conflicto nosotros no tenemos ningún tipo de censura a que nos reunamos y lleguemos a un acuerdo si es necesario nosotros estamos siempre abiertos a una negociación siempre y cuando nos sea perjudicando la inversión de estas personas que han invertido todo lo que hicieron en su vida de más de 30 años radicado en los Estados Unidos y lo invirtieron en un proyecto que ellos entendían que era productivo y el gobierno a través de Carlos Ten y con apoyo del presidente Luis Abinader porque nunca nos recibió intentamos por toda la vía nunca nos recibió han decidido dejar a esta persona con su único ahorro de su vida en mano de Carlos Ten suerte cualquier update del tema positivo nos dejan saber estamos en Patreon puedes ayudarnos aportarnos para que esto siga creciendo tenemos más proyectos en carpeta en fin nos estamos expandiendo tú ahora mismo puedes entrar al link que aparece encima de mi dedo vía la etiqueta haces clic y entras cae directamente en el abanico de opciones para que nos apoyes en Patreon esto es un llamado a todo aquel que quiere que impolíticamente correcto no solo se mantenga sino que también mejore ustedes son nuestros financiistas gracias por toda su atención comer bien oigan bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo todo al mismo tiempo lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada y saben que no hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista porque yo que soy amante del fitness les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales Carlos Nogales health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición si ustedes van de mi parte porque lo estoy recomendando yo a ustedes van a tener un 50% de descuento en la consulta duermes mejor tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías la consulta es virtual así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio un giro favorable y saludable a tu vida Carlos Nogales health coach y terapeuta nutricional farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda república dominicana farmacia medicar gbc es la farmacia de nosotros los dominicanos señores energía eléctrica de manera ininterrumpida conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar llama o escribe al teléfono que ves en pantalla una sola inversión una gran solución desde que comenzó este asunto de la persecución política dirían unos la lucha contra la corrupción dirían otros todo depende de qué bando o desde qué punto usted analiza el tema comenzamos a escuchar que Lisandro Macarrulla era intocable no sólo porque era el ministro de la presidencia sino porque también era representante de los intereses del grupo bichini en el palacio este mito nosotros lo hemos desmontado en múltiples ocasiones a través de distintos análisis Lisandro Macarrulla responde simplemente a sus intereses ha sido socio de los bichini pero eso no quiere decir que todo lo que él haga sea para beneficio de los bichini esa cárcel por ejemplo ese es un proyecto de Lisandro Macarrulla el lío que tiene bueno ahí bueno pues eso es un proyecto de él y lo último que quiere esa familia es estar bailando sonando en algo o más bien tener vela en un entierro que no es el de ellos y repetir constantemente que Lisandro Macarrulla era intocable por eso además era amigo de Luis Abinader porque era a su vez representante de la oligarquía era un elemento que sin dudas sirvió como un desafío a Jenny Berenice una especie de trigger psicológico y a mí en lo particular no tengo no tengo el más mínimo requisito de duda de que expandir ese tipo de comentario en vez de amedrentar a Jenny Berenice y Wilson Camacho provocó todo lo contrario ¿a qué viene esto? ¿y cómo se conecta con el caso de Donald Guerrero ministro del importante ministerio de Hacienda? bueno pues porque con Donald Guerrero está ocurriendo algo muy similar oigan esto Donald Guerrero aunque usted lo vea ocupando ese importante cargo en los últimos cuatro años de Danilo Medina señores Donald Guerrero no es político Donald Guerrero es empresario y su condición de empresario nos deja dicho que su networking su red de relaciones personales y de poder son de índole empresarial no política y eso se traduce siempre en lo siguiente que este tipo de perfil es atacado por un bando político y que a su vez todas sus conexiones son empresariales ¿y qué significa esto en el actual contexto? que si Donald Guerrero cae como está sonando fuertemente si él cae indudablemente caerá con algunos empresarios y aquí viene la primicia comencé hablando de Lisandro Macarrulla y no fue un asunto casual señores Donald Guerrero que es empresario que se enganchó a político también tiene su Lisandro Macarrulla y al igual que Lisandro era amigo o es amigo de Luis Abinader ese empresario del cual estamos hablando también es amigo de Luis Abinader pero no solo eso ese empresario ha gozado de continuidad de proyectos que vienen del pasado gobierno y cuando dije que a Jenny Berenice le sirvió como trigger psicológico escuchar aquello de que Lisandro Macarrulla era intocable lo digo porque la razón de peso por la que actualmente Donald Guerrero hasta este segundo es intocable es por su relación con ese empresario porque así cuando cayó Lisandro o más bien cuando cayó Jan Alain arrastró consigo a Lisandro Macarrulla inevitablemente cuando caiga Donald Guerrero va a arrastrar consigo a ese empresario inevitablemente que es un hombre que tiene hasta ahora un apellido prístino inmarcesible es un empresario que ha hecho aportes a la cultura dominicana y ojo voy a decirlo no estoy hablando de Manuel Estrella no es a él que me refiero es un empresario de apellido geométrico y lo dejo ahí si Donald Guerrero cae va a arrastrar consigo a ese empresario y ese empresario tiene proyectos sociales vigentes que van desde el pasado gobierno señores es ahí donde está el tranque y lo que se está planteando es que si le marchamos a Donald Guerrero oigan esto lo que se teme es que se produzca una crisis social pero esa crisis social contrario a otras no va a venir de abajo no va a venir de la clase media sino de la clase empresarial ahora eso es lo que se razona de un lado pero otra cosa indudablemente es lo que razonen Jenny Bernice y Wilson Camacho porque otra vía otra forma de buscarle un bajadero a esto es entrarle a Donald Guerrero y suprimir el nombre de ese importantísimo empresario dominicano pero eso lo estoy pensando yo yo de la misma manera que yo pudo haber pensado que el bajadero que le pudo haber buscado el ministerio público al asunto de Lisandro Macarrulla era conformarse con el informe de la cámara de cuentas que dice o dijo que en la construcción de la cárcel de las parras no había sobrevaluación ni prueba de sobornos pero Jenny Bernice y Wilson Camacho le dieron para allá y pisaron con el acelerador por lo tanto que significa todo esto que ahora mismo en República Dominicana y sobre todo el presidente tiene mucha incertidumbre y preocupación sobre el caso de Donald Guerrero porque no es que Donald caiga es que al presidente no le interesa que se mencione el nombre de ese empresario dominicano muy acaudalado y que es amigo de él es ahí donde está el tranque pero repito la decisión final no la tiene el presidente la decisión final la tienen en el ministerio público y si Donald Guerrero está sonando hace mucho mucho tiempo y hasta ahora habría sido el tema de ese empresario pero que van a ser los gemelos fantásticos en este caso se dice se dice que lo que hay detrás supuestamente del caso Donald Guerrero es algo más voluminoso y complejo que lo de la procuraduría y eso yo no lo dudaría porque se trata del ministerio de hacienda señores ahí es que se procesa todo el dinero del país en el ministerio de hacienda vamos a ver finalmente que deciden hacer Jenny Berenice y Wilson Camacho porque a esas alturas dicho por la misma Miriam Germán entre líneas son ellos dos los que están tomando estas decisiones desde ese organismo